Mándalos, tenía mucho que no salía Pero hoy se va a montar una mami, tengo que tardía Ponte el mejor vestido, tu fragancia Chanel Qué guapo hería con mi mujer Así que ponte me bonita, que quiero recibirte Aunque eso está de más decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tu mente la para Ninguna se te compara Ponte me muñeca, que quiero recibirte Aunque eso está de más decirte Aunque eso está de más decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tu mente la para Ninguna se te compara Véjame de shopping Que tú vas a salir con tus gantes Ponte me la cadena y no te contemantes Esta noche quiero que brilles más que tú diste las estrellas Te llevo al mejor restaurante sonar después un par de botellas Nos tripeamos con los panas Que sepan que eres mi planta La que está conmigo es la buena Y cuando esta hue mala me aguanta No se dobla es que eres pura Eso me lo ha demostrado Tú siempre vas todas conmigo Es más yo soy un tiger enamorado Dichoso tener una mami como tú Por ti yo de igual en la calle ya te di luz Soy tuya mamá y te tengo el día de testigo Como el primer día hoy quiero huérderme contigo Dichoso tener una mami como tú Por ti yo de igual en la calle ya te di luz Por ti yo de igual en la calle no vayas Cuando llegas tú me se la para Ninguna se te compara Tienes la actitud, personalidad Aunque de la tela te sales mundial Un bombo que está buena de verdad Me gusta porque es mi llame Me gusta porque es mi en una Fierderme al mi hemorfe ¡Fierderme al se despere! El que es tu me acabó en la tierra Tírala ahí Y ya merecemos la arena rodeado de botella y champaña Me da pa' muertarte el cuello al olor de tu perfume Aunque me quille por tenerte, no también yo fume Estoy fuerte pa' ti, por eso te loco te presume Ella no vampira, pero me consume Tenía mucho que no salía Pero hoy se va, monta una mami, tengo que tardía Ponte el mejor vestido Tu frase hacia Chanel Qué guapa, ella con mi mujer Así que pónteme bonita Que quiero recibirte Aunque eso te ademas decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tú me te la paras Ninguna se te compara Pónteme muñeca Que quiero recibirte Aunque eso te ademas decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tú me te la paras Ninguna se te compara Rular De yo ser tener una mami Como No meаний Nede dia De yo ser muyääñeca